No fue el proceso del debate y también lo que tuvo que ver con la cobertura de las elecciones en nuestro último programa. Hace mucho tiempo que no podemos poner al aire uno de nuestros informes, que son uno de nuestros espacios que más nos gustan porque al mismo tiempo recorren la coyuntura y nos permiten profundizar en un tema con un poquitito más de tiempo. Y en este caso, Natalí, ¿por dónde vamos? Bueno, hoy vamos a hablar sobre feriantes, sobre las ferias y bueno, espacios también para emprendedores locales que, bueno, con la pandemia se vieron, por supuesto, muy perjudicados, pero que ahora volvieron y con mucha fuerza, ¿no? Hay que decirlo, hay eventos por todos lados. La próxima semana, este fin de semana, también va a haber más eventos. Así que queríamos conocer cómo es la vida de los emprendedores, por qué les interesa tanto este rubro, cómo surgió también y cómo es su trabajo en el día a día. Así que, si les parece, vamos con la primera parte de este informe. Hola a todos, estamos conociendo las ferias de la ciudad. Hoy vamos a conocer lo que es la Feria Artesano en la Plaza 25 de Mayo. ¿Nos acompañan? En primer lugar, conocimos a Facundo Álamo, estudiante de la UNLAR, que en su tiempo libre, además, se dedica a la venta de productos regionales. Somos productores de aceite de oliva, de aceitunas, nueces confitadas, y bueno, y estos regalitos también los armamos. Hoy en día están viniendo como 20, 30 puestos, todos son microemprendimientos de diferentes rubros. Nosotros tenemos así los regionales, las cosas de algarrobo, hay otra gente que vende comida, plantas, y es una oportunidad muy linda porque hay gente que no tiene para poner un negocio físico, pero estas oportunidades de vender en la feria ayudan mucho. En la feria también encontramos a Mirta Torres, una mujer creativa, que comenzó su producción de barbijos impulsada por la pandemia. Lo que yo hago son barbijos. Yo empecé haciendo las familias, las nietas, y bueno, y después, como había tanto encierro, era una distracción. Pregunté si podía participar con los que yo tenía, y me dijeron sí. Con los llamativos colores de sus prendas, Leandro Oliva nos invitó a descubrir el mundo batik en nuestro paseo. Yo hago indumentaria batik, hago remeras, accesorios, buzos, y todo lo que tenga que ver con teñido y esas cosas batik. Bien, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo te lleva? Y el proceso más o menos me dura dos días, depende de la prenda y la forma que quieran. Por ejemplo, yo puedo teñir colores que me dicen, los diseños que quieran, y yo lo hago. Y básicamente sí, dos días más o menos me dura el proceso de hacer. Finalmente, conocimos a Ricardo Bazán con su novedosa exposición de cuadros rústicos. Cuando empezó la pandemia, también no estaba trabajando, y bueno, y ahí me sacó comprar herramientas y ver qué podía hacer, y ahí me surgió el tema de los cuadritos. Y bueno, y ahí con las puertas macetas, y bueno, y de a poco voy aumentando cosas mientras voy aprendiendo. Surgió básicamente en cuarentena, o sea, no podía estudiar porque tenía muchos problemas con conexión de internet y eso, y entonces era como un tiempo que estuve libre y pensé en renovarme y hacer algo nuevo que se podía ver. Entonces me dije, bueno, voy a ver qué onda las batik, porque las estaba viendo mucho en Buenos Aires y acá como que no veía mucho. Entonces me puse a hacer de un día para el otro. Veía tutoriales y tenía alguna idea de cómo se trabaja con madera. Y bueno, y ahí fue comenzando, bueno, y ahí va surgiendo todas las cosas lindas que hago. Son telas suaves, ahora más para verano, ¿eh? ¿De los dos lados? Todos los pueden usar. Y acá venimos a pasar un rato lindo, agradable con los compañeros que ya nos vemos los sábados. Y las ferias acá siempre tienen trabajo en conjunto entre el municipio y el gobierno provincial, como que articulan para prestar lugares como la plaza, que es un lugar público, y algunas áreas del municipio también para coordinar el tema de los espectáculos que se hacen acá en la plaza, como para llamar más la atención y hacer que la gente venga acá a la feria. Y bueno, de a poco vamos vendiendo y los vamos haciendo conocidos para poder ofrecer mi producto. Hay épocas buenas, épocas malas. El año pasado por la pandemia fue bastante duro, pero este año ya está empezando como a repuntar y como que se puede transformar en un emprendimiento más serio, poner un negocio el día de mañana y seguir creciendo. Ya voy a cumplir el año, ahora en noviembre. Me está yendo muy bien, a pesar de que al principio me costaba, porque hasta que arrancó el negocio, digamos, el emprendimiento en sí, ahí ya fue solo, se fue yendo, y la verdad que fue algo muy bueno. La verdad que se puso de moda lo de emprendedores, pero que al mismo tiempo tiene como muchos matices, porque no son las startups, solamente son las cuestiones artesanales, son también las cuestiones de gastronómicos. Es como que hay muchos rubros para pensar esto de emprender. Y que ahí había de todo, te digo, visitamos para hacer el informe dos eventos distintos que estaban en el centro de la ciudad y había de todo, también había estudiantes, gente, bueno, de distintas edades, gente mayor también que asistía a distintos cursos, también mucho esto veíamos de los barbijos que surgió por ahí con la pandemia. Pero gente con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de tener su espacio y también de mostrar lo que hacen a la comunidad. Y otro punto que nos llamó la atención era que uno de esos eventos tiene como eje el tema de la sustentabilidad, justamente que hablamos esto del cambio climático. Así que también está bueno ver esta mirada en las Ferias de La Rioja. Bueno, ahora llegamos al Paseo Catamarca. Vamos a conocer a todos los emprendedores y las emprendedoras de este lugar. Adelante. Todos los relatos coinciden. La pandemia y sus consecuencias económicas impulsaron a hacedores, hacedoras y comerciantes a buscar nuevas oportunidades. Después que fue toda la pandemia y bueno, que todos los negocios se habían venido un poco abajo, queríamos potenciar. Y entonces el objetivo de este paseo es eso, como potenciar el comercio en sí. Surgió de los comerciantes de la cuadra, que nos unimos, armamos una comisión. Y bueno, la idea también es darle vida a la cuadra, hacer algo distinto también en La Rioja. El evento se llama Paseo Catamarca. Ya lo venimos haciendo desde el año pasado. Siempre lo hacemos en fechas especiales. De eso se trata el Paseo Catamarca. No es un evento que se repita en un día fijo, sino que cuando es el Día de la Madre o por la primavera o por las fiestas, ahí lo hacemos también porque la idea es hacer que crezcan los emprendedores locales. En este interesante paseo, la sustentabilidad y el cuidado de los animales son uno de los principales ejes. Mi emprendimiento se llama Canela. Es de comidas veganas, todas libres de cualquier derivado animal. No tienen ni leche, ni huevo, ni carne tampoco. Por ahora estamos haciendo más que nada panificación, pero también hacemos congelados. Algunos fines de semana hacemos yaguarmas. Así que tenemos como una variedad de distintas cosas. O sea, tenemos todos los comercios de acá de la cuadra que ya están fijos y obviamente que invitamos a todos los emprendimientos que quieran participar. La idea es que todo sea lo más artesanal posible, que todo sea local y damos lugar y prioridad a eso. Otro extra que tiene el evento es que nos enfocamos en cuidar el ambiente. Así que siempre le pedimos a cada stand que tengan en cuenta el tema de no usar bolsas de plástico o si quieren recibir donaciones de árboles, que no generen tanta basura, todo eso. Así que en eso también lo tenemos en cuenta. Con las ferias la gente que quizás no consume productos veganos o vegetarianos va probando porque los ve ricos o que llama la atención. Entonces los prueba y les gusta y siguen comprando, digamos así. Tanto la Feria Artesano como el Paseo Catamarca no solo son un espacio para ofrecer productos, sino también para disfrutar de buena música y lindos momentos. Nosotros somos Cir Ciru, somos una banda de metal alternativo. En la voz estoy yo, como Laura Paricio. Tenemos el bajista Martín Gallardo. Primer guitarra Samuel Ortiz. Segunda guitarra Kevin Yabot. En batería Esteban Díaz. Y en las teclas Sergio Nieto. Lleva un año. En septiembre cumplimos recién el año y bueno, estamos empezando a salir hace poquito. Es lindo el tema de feriar en sí porque estás en contacto con otros emprendedores y bueno, la gente también ve los distintos productos que tienen todos para ofrecer y también hacen eventos y shows que están muy lindos. Es la que más reunimos, que fueron 70 emprendedores. Hubiese tenido más porque me hablaron más, pero la verdad que no entraban en la cuadra. Los eventos anteriores habíamos tenido 40 o 50, pero esta vez llegamos a 70 y es el máximo. Bueno, mientras la gente está vendiendo, también convoca gente que va pasando. El hecho de, no solamente el tema de traer músicos, sino bailarines, cantantes solistas, gente que hace cosas de circo, entre magia, muchas cosas. Hay un montón de artistas que la verdad que vale la pena verlos y dan un buen show. Particularmente a mí me gusta mucho el tema de las ferias, así que sí es un poco intenso la producción, pero no, acá es lindo el ambiente, así que se disfruta, digamos. Y lo importante es que te conocen más personas, eso está bueno también. Agrego algo más, me parece que además de lo que tiene que ver con todo lo que estamos referenciando, en lo económico, en lo sustentable, hay también una cuestión de teoría geográfica que la ciudad está más linda con tantas ferias, ¿no? Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Queda como más disfrutable en algún punto. Sí, la verdad se pasó un momento muy lindo, digo, grabando este informe, recorriendo y conociendo, y también pensando en el turismo, ¿no? Cuando tenemos los feriados largos, también los fines de semana en sí, que los turistas vengan y tengan ese espacio para conocer lo que se hace acá también es muy importante. Bueno, agradezco como siempre, ¿no? Como cada semana de Nico Gurus por su trabajo, a Martín en esta oportunidad que nos hizo el aguante con la cámara, y a todo el equipo de Unlar TV y nuestros entrevistados por sumarse. Lo pueden ver en todas las plataformas de Unlar TV, lo van a poder disfrutar. Seguimos nosotros en contacto estrecho y pudiendo repasar, todavía nos faltan noticias universitarias y lo que se viene con la previa del 9 de noviembre con todo lo que implica aquí en esta casa de altos estudios.